Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. Los hechos más importantes en el deporte, tanto mundial como a nivel nacional, pues tienen que ver en los últimos días con la gran condecoración que por tercer año consecutivo se ha ganado el argentino Lionel Messi como el mejor jugador del mundo. Acompañado desde luego de su técnico, Josep Guardiola, quien ha recibido el galardón del mejor técnico del mundo. A su vez Neymar, el brasileño de Santos, ha recibido también el galardón por haber marcado el mejor gol en el mundo entero. Son galardones más que merecidos. ¿Distinciones? Caramba, en el caso de Messi, yo creo que para nadie queda la duda de que es el mejor jugador del mundo. Por tercer vez consecutiva, lo ha destacado la FIFA como el mejor jugador de fútbol de este universo. De modo que todo está dicho. Faltaría la rúbrica, el sello, la parte final. Y es que Messi consiga con la selección de su país, pues un título a nivel mundial como lo hicieron Pelé y como también lo hizo Diego Armando Maradona. Aunque bien lo decía Bianchi en días pasados, no es menester para ser el mejor jugador del mundo haberse ganado un campeonato mundial, porque el fútbol es un deporte colectivo. ¿Y qué haces si eres el mejor pero tienes 10 jugadores que no te acompañan o no te hacen el fútbol que tú necesitas o que tú requieres para brillar como brilla Messi en el cuadro Barcelona? Pasemos al plano local para decir que lo de Nacional es realmente extraordinario. Sachi Escobar ha conseguido 15 refuerzos de primerísima categoría. La meta del equipo nacionalista es ir por la Copa Libertadores, ir por la Liga Postobón y por la Copa Postobón. Dos equipos de lujo pueden montar perfectamente y le sobran jugadores todavía. Ahora vamos a ver cómo camina, cómo engrana ese equipo. Porque Sachi Escobar, entre otras cosas, ya vivió esa experiencia en Deportivo Cali. Recordemos cuando estaba Suárez como técnico y él estaba como asistente, es cuando Deportivo Cali monta el Grand Team o el Dream Team, ustedes lo recuerdan, con Valenciano, con Víctor Guariz y Zaval, con Dinas que estaba de moda en ese tiempo, como saquero central y otros jugadores. Ese equipo no caminó, ese equipo no marchó. Vamos a ver si otra vez la idea, en esta oportunidad, la idea de montar ese gran equipo, el super equipo, el Dream Team, le funciona el cuadro atlético nacional. No sea que esté Nacional con toda esa cantidad de figuras, con toda esa pedez, pues pierda con Quindío o pierda por ahí, con la equidad, porque cosas se ven en el fútbol, ¿no? Es más, estaba mirando la formación de Nacional y prácticamente quedan dos jugadores de lo que fue Nacional del torneo anterior, hablando de formación títula. En ganar esos 10 jugadores, caramba, sí es complicado, porque Barça y Real Madrid son cosa distinta. Son equipos que hace mucho rato vienen con un trabajo, que vienen con unos jugadores básicos y le insertan, digamos, un oxígeno, como es el caso de Real Madrid. Y si por ahí llegara un Neymar a Barcelona o al mismo Real Madrid, pues sería insertarlo ahí. Pero no es un cambio tan rotundo, tan radical como ha hecho la gente de Nacional. De todas formas, pues montan el super equipo. Vamos a ver si eso camina, si eso rinde. En cuanto a América y el Deportivo Cali, América sigue sumando algunos refuerzos, sobre todo jugadores muy jóvenes, sub 20 de la cuerda de Eduardo Lara, que aspira con este plantel, pues devolverle a la hinchada americana esa alegría de estar en la primera. Y en el caso del Deportivo Cali, todo depende de una asamblea que será el 20 de enero. Todo parece que la doctora María Clara Naranjo, con su lista, será la ganadora, que va a meter por lo menos dos o tres directivos. Por ahora ella, con su ingenio San Carlos, con su escuela de fútbol, Carlos Alviento, le está aportando el dinero al Deportivo Cali. Ya se reunió con Insúa. Insúa cambió de pensamiento. Había dicho que si no le traían siete, ocho refuerzos, no sé cuántos, no respondía por título. Pero cuando ha regresado, se da cuenta de la realidad del equipo, entonces ahora sí le van a servir los jugadores de la división menor. Claro que le van a reforzar el plantel. En próximos días se conocerán las noticias sobre el particular. Llama la atención, sí, pero mucho. Llama la atención que ciudades como Tunja, por ejemplo, tengan dos equipos profesionales. Que Antioquia tenga cuatro equipos en la primera A. y este Valle del Cauca tenga uno solo en la primera A. De modo que hay que animar a este América porque el Valle tiene que volver y particularmente Santiago de Cali a ser la ciudad conocida como la capital deportiva de América y por donde pasó durante muchos años el meridiano del fútbol de este país. Por lo menos así lo veo yo.